Para comenzar quiero decirles que Lenny le había contestado a Duki durante una entrevista, les dejaré el clip a continuación. Un EP de trap, que yo lancé, como nosotros le decimos, por debajo del agua, básicamente pirateado, sin ningún tipo de promoción, por sacar algo en ese tiempo que tenía unos cuantos trap. Uno de los temas más sólidos del disco era Marihuana, y cuando yo llego a Argentina con toda esta vuelta de Nena Maldición y ta-ta-ta, yo le pido a Duki que Duki fue a un concierto mío que lo reventamos en Argentina, él se apareció en un party allá, ahí fue la primera vez que lo saludamos y hacemos el acercamiento de hacer el remix de Marihuana. No fue que él me la entregó con mala calidad, fue que me entregó unas porquerías de barras. Para mí me faltaste el respeto. Para mí yo tenía una canción increíble y tú hiciste una basura de temas. Yo sentía que este tipo lo hizo con la punta de los pies, brother. No fue que lo grabó mal y que, ah, bendito, el más pobre ahora, el que no tiene para grabar bien, no era fuck it, bro. Cabrón, orgánízate, ¿no entiendes? Él se tiene que organizar y grabar bien y dejar de meterse tantas cosas y tener la cabeza donde va para hacer cosas chéveres y no que no me haga que yo saque esas barras. Porque tenía un mafafo en la boca, tenía un pene grandísimo en la boca porque no se entendía nada. No era la calidad, baby. Yo empecé grabando en un clóset. Cabrón, tú puedes ser trapero, tú puedes ser lo que te dé la gana, baby. Pero esa mentalidad de que te le tienes que cagar en todo el mundo sin razón, baby. El que se enfoca se nota y él es un desenfocado y creo que va a sacar un tema ahora o va a sacar un disco y necesita, no sé, me arrepiento de no haber sacado Marihua, ese tema. Aquí Lenny en pocas palabras está diciendo que Duki a consecuencia de meterle a la hierba no sabe lo que hace, que cuando graba no lo hace bien, que por eso las barras del remix que le entregó eran demasiado malas. Dice Lenny que Duki se tiene que organizar porque nada de lo que hace está bien. Así que Duki explotó después de haber visto este video y salió a contestarle. ¿Sabés qué pasa Lenny? Buscá lo que yo te envié y agarrá y subí y mostrá toda la barra que te había enviado. ¿Sabés qué pasa? Que yo no hago ese trap fresita que haces vos copiando las barras de todos tus colegas. Soy el menos pegado de Puerto Rico, cabrón. No pegás un tema solo. Y en los feed que te subí le copié el flow a tus compañeros. ¿Sabés quién manda en PR? J. Cortella, Nueva Rauw, Alejandro, Mike Tower. ¿Quién más del género urbano? Justin Kieler. Te puedo nombrar mil más. Vos Lenny no tenés pauta, cabrón. Te colgás de los feed de los demás y me venías a decir a mí eso. A mí me gusta el trapo americano, cabrón. Yo rape diferente a vos. No canto así como... Ay, bebecita, te doy un beso. Sé que quieres eso. Llévalo al sexo. Míralo rápido, en tres versos. Mira, en tres segundos te lo hice. Está una canción en 15 segundos, la tuya. Y me va a hablar a mí de ponerme cabrón con mi vida. Si a vos te toman todas las decisiones. La próxima canción que vas a sacar, que te dejan sacar una cada tres meses, porque firmaste un contrato en 360 y entregaste tu alma por eso seguro. Dos. ¿Qué? Tu estilita que te dice qué camisa ponerte, qué zapatitos. Ay, tranquilito. ¿Eh? Tres. ¿Qué pasa al día? ¿Va al gimnasio y te pone fuerte? Ay, él se quiere sentir muy lindo. Inseguro de vos mismo. Vos no sos un artista, sos un producto. Andá a salir en gran hermano, no sé. Hacerte un realito. Duki dijo lo que mucha gente quería y es que si supuestamente esas barras son demasiado malas, pues que la saque, para que la gente califique. La verdad, no sé si salga ese tema y si sale estaría bueno, porque ya tiene buena promo y si se reó la rompió, uta, se pega ese temón. Pasando a otras cosas, Lenny en este mismo video habló sobre Paulo. Dijo que el problema con Paulo no es personal y que lo que dijo fue solo un jalón de orejas, ya que Paulo no estaba cumpliendo con sus deberes y que como Lenny ya es un artista de lejos, pues tiene la suficiente experiencia para corregir a otro artista. Mi problema con Paulo no es personal, ¿me entiendes? Es un jalón de orejas de un artista que lleva muchos años en esto, que sabe tomar responsabilidades de sus actos. Un jalón ciguito. Mira papito, ponte en sintonía, ¿me entiendes? Yo soy un viejo ya, yo sé que tus fanáticos me están pidiendo música. Esto la verdad me parece bastante malo, pero bueno, también quisiera saber qué opina la gente respecto a esas palabras. Luego después también Litki la salió en defensa de Paulo Londra. Claro, totalmente. Paulo es mi hermano, es un compañero, así como voy a decir, también musical. Y también en amistad, o sea, Paulo es muy capo, ¿entendes? No se lo puede definir de otra manera, tanto como en lo musical como en la personalidad. Es una súper buena gente y por eso también te duele más lo que le está pasando al pibe, ¿entendés? O sea, yo siento que eso no es algo que se le haría ni a tu peor enemigo, lo que le están haciendo a Paulo, ¿entendés? No te pueden frenar la carrera así de una. O sea, no sé, yo no soy tampoco a hablar estas cosas, ni a meterme en estas cosas porque nada, no sé, yo prefiero hablarlo ahí cara a cara con él, decirle lo que piense y todo eso. Como es él. Sí, sí, como es él. También siento que es algo que tiene que saber, sí, que la gente tiene que saber, ¿entendés? Que no es que Paulo no saca tema porque se aburrió o porque no quiere. Paulo no saca tema porque los hijos de puta lo tienen en la peor condición, ¿entendés? O sea, lo tienen agarrado ahí y no lo dejan sacar nada de música, esa de la posta. Y nada, estamos todos esperando a que puedan volver a romper. El tema que nos hicimos con Paulo no es por, no es, o sea, sinceramente no es porque sea un tema mío, ni de Paulo, ni nada, pero siento que es, no sé, uno de los mejores temas que escuché. O sea, no es, como te digo, no es cuestión de ego, nada. O sea, si querés, sacame a mí de ese tema y dejárselo el tema solamente a Paulo y es el mejor tema que es de él, ¿entendés? O sea, es un temón, temón, temón. Y que cuando la gente escuche ese tema, va a cambiar todo. Con esto se confirma que la escena argentina se está volviendo una sola y está defendiendo a la música y a los artistas de su país. O sea, puede que dentro del país haya diferencias entre los raperos o músicos, pero esto me parece bastante significativo y necesario de mencionar. Ya por último les traigo otra cosita y es que Big Ligas respondió a todo lo que está pasando con la carta de Paulo Londra, con todas las personas que están defendiendo a Paulo. Big Ligas únicamente lanzó esta historia diciendo y negando rotundamente lo que está sucediendo. O sea, ya sabemos que Big Ligas se la ha pasado negando todo, pero una vez más lo sigue negando. Eh, no sé qué opinen, déjenme aquí sus comentarios. En el próximo video les voy a traer más data sobre esta situación de Paulo Londra, así que les recomiendo suscribirse al canal porque vamos a darle seguimiento a todo esto. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Recuerden participar en el sorteo de Facebook e Instagram y ya después les voy a traer bien la mecánica de cómo vamos a estar trabajando, pero por mientras vayan a revisar la suscripción. Vayan a revisar la descripción porque ahí les tengo los links y todo para que ustedes vayan a las publicaciones y puedan participar. Nos vemos en el próximo video.